¿Quién es amigo? Gracias, primero que era tu nombre y a qué te dedicas. Alejandro Centeno, también soy ayudante de Pinto, pero... Cuéntanos, ¿qué fue lo que viviste? ¿Sales en este video? Sí, yo había bajado al baño y cuando regresé ya no me dejaron entrar por ninguna parte a nuestro local. Entonces, en eso estoy viendo que no nos dejan pasar, cuando se derrumba todo y es cuando salgo. ¿Tu local estaba en la parte que se cayó? No, como a dos, tres locales. Se cayó como su... ¿Veías algo raro? ¿Escuchaba algún cultivo dicen por ahí? No, pero una hora antes ya habían evacuado y de hecho, como ya no me dejaron entrar por ninguna parte, ya estaba reportado. ¿Había mucha gente al momento en que se cayó? Sí. ¿Sí había gente? Sí había gente. ¿Adentro no? ¿Por qué habían evacuado? Bueno, en esa parte no, pero en las otras partes de la plaza había gente. Sí. ¿Comprando o solo trabajador? Comprando, trabajadores de todo. ¿Cómo ves la plaza ahora? ¿Te da seguridad de entrar a trabajar de nuevo hoy? No, honestamente ya no da seguridad de entrar. No sabes si se va a seguir cayendo más partes. ¿Tú como trabajador viste alguna estructura extraña, algo que digas, esto no está bien o algo así? No, honestamente no. ¿No lo hubieras pensado antes? No sé, no lo hubiéramos imaginado. Muchas gracias. Gracias.